La situación de Gustavo González es crítica después de que haya roto con su mujer tras más de 30 años de relación, una familia en común y una infidelidad he por medio. Las declaraciones de María la Piedra han desestabilizado al colaborador de Telecinco, quien da todo por perdido después de haber tratado de recuperar a su mujer. Mientras tanto, María la Piedra ha apostado todas sus cartas a él y ella ha perdido a su marido, quien aseguró que no la iba a esperar en casa. La situación tan crítica de la pareja tiene a todo sálvame con el corazón en un puño, y claro está que Jorge Javier Vázquez también lo está anotando. Para liberar sus tensiones se ha ido del plató, y ha pedido unas patatas fritas a una compañera.